Pero hay casos preocupantes, y por eso es bueno mencionarlo, porque un revolucionario nunca debe esconder sus intenciones. Hay 2.3 millones de beneficiarios que se han titulado, pero en el último censo apenas tenemos 800.000 unidades productivas. ¿Qué significa eso? Que mucha gente tiene el título, la tierra que no la está trabajando. Y va a llegar el momento, cuando terminemos de sanear todo, bueno, pues hay que hacer cumplir la función social para los pequeños productores campesinos y para los hermanos empresarios que me voy a olvidar saludar, que es desde la CAO, vamos a cumplir también la función económica social. Y vamos a respetar al que la trabaja, y al que no, hay otros jóvenes que vienen por detrás que van a pedir seguramente un pedazo de tierra y hay que garantizar dónde puedan producir el alimento para los bolivianos y bolivianas. Así que hay que cumplir nomás la ley, lo que establecemos entre sociedad de una manera correcta y adecuada para poder conseguir. Y aquí están nuestras autoridades que van a hacer cumplir también el Tribunal de la Comunidad.